Cumbre entre China, Japón y Corea del Sur en la ciudad china Chengdu. Tras el encuentro, los responsables de Pekín, Tokio y Seúl pidieron a Corea del Norte que se abstenga de provocaciones en referencia a su programa nuclear. Las tres partes están dispuestas a trabajar con la comunidad internacional para seguir trabajando hacia una solución política al problema de la península y lograr la paz y la estabilidad a largo plazo de la península y la región. Japón, aliado de Estados Unidos, es habitualmente uno de los blancos favoritos de las pruebas de misiles del régimen de Pyongyang, cuyos artefactos suelen caer en el mar de Japón o sobrevolar el archipiélago. La cumbre de Chengdu permitió también un acercamiento entre Japón y Corea del Sur, con un encuentro por primera vez en 15 meses entre Shin So Abe y el presidente surcoreano Moon Jae-in. Las relaciones entre los dos países habían tocado fondo en los últimos meses por temas comerciales y otras disputas vinculadas a la ocupación de la península coreana por parte de Japón.